Estas son las cortitas virales en Arequipa. Ordenan tres días de detención preliminar a Edgar Ninas y Vincha Alcahuamán, principal sospechoso del feminicidio de Rosalía Ortiz Quiste. La joven madre de dos hijos habría sido asesinada con una coma el martes, 2 de julio, en el interior de su vivienda en Caima. Clausuran tres locales en las calles Muñoz Najar, Goyeneche y Siglo XX del cercado de Arequipa por falta de permisos de seguridad. Personal policial decomisó anuncios publicitarios no autorizados a los tres locales sancionándolo con una UIT. Un incendio devastó parte de la vivienda de Julia Carvajal, quien preparaba alimentos para sus mascotas, un perro y un gato en Mariano Melgar. El accidente ocurrió cuando la mujer salió brevemente de su hogar para atender a un familiar en la calle. Alcalde de Punta de Bombón, José Miguel Ramos Carrera, reafirmó su oposición al proyecto minero Tía María y exigió diálogo directo con el ministro de Energía y Minas y el gobernador regional de Arequipa. Además, responsabilizó a Soutran por la tensión actual en la región. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.